Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Completa el siguiente cuadro con la equivalencia correcta y aquí tenemos una tabla de proporcionalidad entre los minutos y segundos Bueno nosotros sabemos y aquí también nos lo mencionan que cada minuto tiene 60 segundos Entonces para hallar la cantidad de segundos tan solo hay que multiplicar el número de minutos por 60 Aquí sería pues 2 por 60 120 2 por 60 120 Ahora 4 por 60 240 6 por 60 6 por 60 360 10 por 60 sería 600 20 por 60 ¿Cuánto sería? 20 por 60 Es el doble ¿no? Sería 1200 Ya está Luego necesitamos 24 por 60 24 es 4 veces 6 ¿no? Entonces multiplico por 4 sería 0 24 llevo 4 12 y 4 14 Sería 1440 segundos Y por último 30 minutos en segundos es 30 Es el triple El triple sería 1800 Corroboramos alguno de ellos solamente para verificar 24 por 60 Y está 1440 Por ejemplo 30 por 60 1800 Bien Entonces con ello hemos logrado completar este cuadro de equivalencia entre los minutos y segundos Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Gracias Chau